hola gente como están bienvenidos y también bienvenidas a espejos bueno antes de arrancar voy a hacer un par de comentarios hoy voy a comentar la temporada 5 de x files y después comentaré la película así que va a estar esto incluido en el vídeo ok el que no vio la película cuando llegue la parte de la película para comentarla obviamente voy a avisar y bueno así así el que no la vio no se come los spoilers no por supuesto bueno nos quedamos la temporada 4 que tenemos el supuesto suicidio de madder no bien como dije antes la serie siempre se embarcan hacer esto nos dejan con mucha intriga y después cuando arranca la siguiente temporada es como que todo cierra bueno en la temporada 5 al parecer se descubre un nuevo grupo que ese grupo rush que estaba detrás de todo esto lo que este grupo buscaba más que nada es principalmente era inculpar a skinner y por medio de blevin querían digamos que malder culpe a skinner de toda esta digamos corrupción en el fbi no sin embargo acá en la serie pasa algo que es una especie de vuelta de tuerca no malder se hace escéptico y scully se hace como más creyente no en la temporada 5 vamos a ver un malder bastante escéptico que no va a creerse en nada y aparte bueno como le dijo la gente escuchado en la temporada 4 esto fue toda una farsa no o sea el gobierno simplemente quería que malder vea lo que él quiera no era todo digamos impuesto por el gobierno o sea todo lo que vimos en las temporadas anteriores fue a todo el gobierno era todo digamos impuesto por ellos no obviamente pero bueno me encantan de la serie sobre todo de esta temporada dos frases que son tenemos que saber en quién no confiar recuerden que la temporada 1 era más que nada la frase está la verdad ahí afuera la temporada 2 3 y 4 creo que más que nada significaba de no confías en nadie no pero acá ya cambia un poco el rumbo acá el rumbo sería que hay que elegir en quien no confiar no y por supuesto hay que mentir para saber la verdad también y malder se infiltran en el pentágono para hallar la cura del cáncer de scully no es más esto creo que le provoca él una discusión con su hermano no con el hermano de scully bueno se ha matado un lío ahí no la verdad como dije antes son temporadas que a veces como que se contradicen mucho y no lo explican muy bien las cosas bien me encantó un capítulo de la temporada 5 que es el origen de los cannes o sea este capítulo a mí me encantó como conocen a malder y aparte quien les da el apodo no los ganmen bueno el aposo lo da el agente x porque se decía que el que mató a jfk fue solamente un pistolero solitario pero bueno en lo que decía mucho criss carta en la serie era que nadie realmente moría en los sex files porque siempre fíjense que por ejemplo si muere el padre de malder capaz aparecía en sueños lo mismo con deep throat la ganta profunda por supuesto y acá pasa esto con el agente x no el agente x se aparece en una especie de episodio precuela o flashback no y es el que le da el origen al nombre de los cannes no bien por cierto en este capítulo hay un homenaje al mago de os que es cuando está esta mujer rubia no se presenta al departamento con los canmen bueno estos canmen la miran a ella como miraban en la película clásica del 39 bien bueno llegamos a un punto de la serie que a mí me encantó que es el famoso tributo a los monstruos de la universidad tenemos un tributo al hombre invisible y también un poquito a depredador después tenemos un capítulo llamado drácula perdón llamado bad blood mala sangre que es un tributo a drácula pero hay un capítulo que se llama el postmoderno promete algo así que es por supuesto un tributo a frankenstein pero en ese capítulo vemos bailar a scully y malder y yo la verdad que cuando los vi bailar a ellos dos me quedé fascinado no lo podía creer o sea se me armó una emoción interna en el cuerpo dije qué buena escena la verdad que es un buen final de capítulo a mí me encantó y lo sea lo lo pongo en el top five de octubre 5 como quieran llamarlo de mejores finales de capítulos no creo que ese final es muy pero muy bueno bueno y la temporada va avanzando y vemos lo maléfico que puede llegar a ser el sindicato y acá tenemos a emily la hija de scully bueno al parecer esta hija de scully fue un producto de su abducción no pero yo creo que podemos ver básicamente lo malo que es este grupo cuando vemos que en la última cena de este capítulo de emily vemos que ellos ponen en la tumba de emily arena no sea fíjense lo malo que es este grupo que hace cualquier cosa para para esconder todo sobre todo el cuerpo de emily pero bueno después llegamos a una parte de la serie que es casi la mitad de la misma que es la paciente x no bueno en esta temporada es como que se veía digamos como entre ver que capaz el hombre cáncer que por cierto en la temporada 5 lo matan lo matan supuestamente hay que ver qué pasa y supuestamente decían que era el papá de malder y también el papá de samantha no bueno esto como que se deja entre ver se deja como pistas sobre esto hay que ver qué pasa no sólo la verdad que no creo que sea así esperemos que no no pero bueno y acá aparece en la mitad de temporada aparece cassandra que es parte de estas aducciones también así como lo fue scully y cassandra busca la ayuda de malder pero él como ya hasta ahora séptico no cree mucho en los aliens no pero bueno ya que tenemos a chris owens chris owens fue el que interpretó al hombre cáncer en la temporada 4 cuando se hacían digamos una especie de capítulo precuera de este no y acá tenemos a agentes pender que después nos enteramos que este es el hijo del hombre cáncer y nos enteramos también que por supuesto el hombre cáncer no estaba muerto estaba vivo obviamente no que es el que le escribe digamos las cartas a su hijo bueno acá tenemos al agente spender que es como que es el némesis de malder no básicamente y bueno y acá se explica un poquito mejor lo que pasa no o sea tenemos acá los aliens rebeldes que son los que tienen la cara tachada no y son los que digamos los que prohíben o los que quieren evitar más que nada que los aliens o los colonos valga la redundancia colonicen la tierra no esto igualmente se va a explicar mejor en la película cuando llegue a esto a la película lo comentaré más adelante no bien hay un capítulo que a mí me encantó de la temporada 5 que es el último que acá tenemos a gibson el famoso chico dotado no bueno gibson quiere decir gibson es el hijo de equipo que sería hijo de gilberto y esto creo que hace referencia a los gilbertinos los gilbertinos básicamente son una secta o grupo que es brillante no se los conoce por ser un grupo bastante inteligente brillante no esto pueden buscarlos si quieren en internet así que yo creo que viene de ahí por eso el nombre no gibson el hijo de gilbert o el hijo de los gilbertos el hijo de la inteligencia capaz no bueno me encantó ese capítulo sobre todo el último capítulo de la serie donde vemos acá que hay un chico jugando al ajedrez y que hay un francotirador que en realidad iba a pegarle al chico no al que estaba jugando con él no bien esto fue mejor dicho esta fue la última temporada filmada en vancouver canadá esto fue por decisión de david tukovny no y bueno en esta temporada se juntó a un montón de fanáticos de la serie y los puso en la en el estadio donde jugaba este chico pero bueno y acá tenemos que aparece una némesis de escal y que es diana faul y la verdad esta mujer no me cierra mucho es más son como también parecido los nombres no dana y también diana pero bueno gente llegó la parte de la película así que el que no la vio por favor salga acá vaya a verle cuando la vea vuelva al vídeo no bueno la película es una tarea capaz titánica o capaz problemática en hacer que por ejemplo el que va al cine a ver la película tiene capaz que verse cinco temporadas no de la serie pero bueno eso compás como medio tedioso no pero la película hace un buen trabajo en capaz resumirte las cinco temporadas que eso más que nada lo hace uno de los del sindicato cuando lleva a molde en la limusina y le explica más que nada todo este tema del virus este black hoy no que es parecido como dije antes al simbionte no de ven o muy parecido también bueno este virus es de los aliens y fue digamos incrustado en la tierra hace muchos años atrás antes antes de los antes que los dinosaurios supuestamente y este virus es como que posee al humano y con esto con este virus es como una especie de arma para ésta para que estos salen a la tierra la coloniza no pero bueno y aparte también así la también la película por medio de diálogos sobre todo entre scale y también malder es como que te resumen todo no los ex pais están cerrados se acuerdan que fueron quemados en la temporada 5 no sobre todo fue quemado el espacio de malder y acá hay una hay un diálogo entre martín landau y malder que a mí me encantó que es posiblemente otro capaz evento profético o sea mientras había gente que se peleaba por capaz ideologías los líderes mundiales o sea pelean por el armagedón no estaban todo como planeando todo esto y este virus por supuesto es un plan de los aliens y después tenemos los rebeldes como dije antes que son los que se oponen a esto no así que yo creo que en este punto de la serie o de la película no sabemos muy bien el rol de los sindicatos del sindicato perdón no sabemos si son buenos y son malos si están digamos evitando esta esta invasión no hay que ver yo creo que esto capaz se responderá en la temporada 6 no espero que lo hagan bueno algo que me encantó que me encantó ver pero lástima la maldita abeja no que cortó el mambo estaban a punto de besarse malder y scully y justo le pica la abeja a scully no lamentablemente pero vimos un poquito del beso no eso me gustó mucho o sea fueron seis años duros de ver esta digamos este este riquí entre los dos no y ahora vemos que por fin malder o scully ambos se besan no eso ahora que me encantó me encantó verlo en la serie en la película perdón bueno y como siempre pasa malder ve una nave espacial y scully estaba dormida en la nieve y no pudo ver la nave no lamentablemente una buena temporada la cinco me encantó veremos qué pasa en la temporada 6 no así que bueno gente esto fue la temporada 6 perdón 5 y la peli de los ex files próximamente la temporada 6 queda un poquito estamos a casi la mitad pero bueno esto fue todo gente hasta luego